Servi Generales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. Contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación son algunos de los delitos por los cuales se señala al alcalde del municipio de Buenaventura, Bartolo Valencia. El vicefiscal general Jorge Fernando Ramos dijo que para el año 2012 la Alcaldía de Buenaventura presentó un estudio donde decía que aproximadamente 48.000 alumnos no tenían cupo en Buenaventura. Como consecuencia de eso, el Ministerio de Educación Nacional a través del Sistema General de Participaciones autorizó 21.000 cupos. Así, la ciudad contrató a 97 operadores bajo la modalidad de contratación directa para que prestaran el servicio de educación en la ciudad. Y allí aparecieron las denuncias. La fiscalía informó al vicefiscal, después de recibirlas, hizo las primeras revisiones a seis contratos y halló que en ellos se decía que cada uno de los 3.845 menores favorecidos en esos seis casos le costaba un millón de pesos al municipio. Curiosamente, los seis operadores hicieron subcontrataciones con 33 operadores para prestar ese servicio por la mitad del valor que ya había pagado el municipio. Es decir, mientras el municipio pagó el servicio a un millón de pesos por cabeza, estos contratistas pagaron solo 500.000 pesos. Además del alcalde Bartolo Valencia Ramos, los seis operadores vinculados a la investigación son la Fundación Perla ONG, Fundación Etnoeducativa del Pacífico, Fundación Cooperativa del Pacífico, Corporación Mujeres del Pacífico Defendiendo la Pobreza, Corporación Héroes del Saber y Corporación Gimnasio Cooperativo del Pacífico. Algunos de los contratistas son empresas creadas pocos días antes de la firma de las convenciones para prestar este servicio educativo y no poseen al menos los tres años de experiencia que la ley exige. Los investigadores hallaron, dijo Perdomo, que se subcontrató con 33 operadores la prestación del servicio a la mitad del precio que pagó el municipio. Así mismo, aparecieron niños clonados y niños fantasmas. Los mismos menores fueron hallados en varias listas y en varios colegios. Además, surgieron nombres de servicios prestados para menores de edad que nunca nacieron, es decir, eran niños fantasmas, explicó Perdomo, cuando la ley decía que debían hacerse por lo menos a 10 meses. Por estos motivos, hoy se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura para Valencia Ramos, alcalde de Buenaventura, quien se entregó voluntariamente a la fiscalía en su municipio, previo a la orden judicial. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.